Pero tenemos mucha data de la economía. ¿Qué pasa hoy en la mesa chica del gobierno? ¿Qué es lo que está pasando en las huestes de Nicolás Dujovne? La preocupación tiene un nombre. El nombre es Elecciones 2019. Y un dato, un dato que está muy, pero muy fresquito, que tiene que ver con la capacidad industrial. La posibilidad de producir que tienen las industrias argentinas. Fíjate este número. Un número que tiene que ver con 56%, que es el dato que hoy se difundió y que preocupa mucho, mucho, en el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué preocupa este dato? Porque es el nivel más bajo de 2002. Desde 2002 que no veías un indicador, para que tenés una idea, lo que tiene que ver esto es si una fábrica puede producir 100 autos, hoy está trabajando para producir 56. O sea, tiene mucho espacio más para producir de lo que está haciendo. ¿Cómo fue el año pasado? Esos 100 autos que podía producir una fábrica cualquiera, producía 61 autos. ¿Y por qué preocupa tanto esto? Porque esto es la economía real. Hoy cuando mirás los datos económicos de la Argentina, tienen dos lecturas. Una que es la macro. La macro es lejana, no nos queda tan cerca. La macro no tiene que ver con tu empleo de hoy, no tiene que ver con tu sueldo de hoy, no tiene que ver con la posibilidad de crecer que tenés, pero sí tiene que ver con los números, los números que hacen a la economía argentina. ¿Qué te dice Dujovne? La macro la tenemos ordenada. La tenemos ordenada, ¿por qué? Porque las exportaciones van a superar las importaciones, porque el gasto público va a ser menor que los ingresos que tiene el sector público. Lo que la jerga se llama déficit comercial y déficit fiscal, que ahora, según los datos de la macro, van a tender a ser superávits. ¿Quién fue el papá de los superávits gemelos? Con otro contexto. Había sido el expresidente Néstor Kirchner que tenía como su carta de mando estos dos superávits. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hoy el consumo está frenado, el empleo está en una situación muy, pero muy complicada, y una variable, una variable, 42,52 dólar. Fijate lo que decía hoy el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Sobre todo en un momento duro, difícil para mucha gente, porque claramente ustedes están dando mucho empleo, pero falta mucho más, hay recesión en muchos sectores. Esto lo hizo cuando anunció la economía del conocimiento, la ley para una economía que tiene que ver con el valor agregado. Pero ¿por qué preocupa el dólar? Porque el dólar está comprobado que en el segmento del 30% que hoy tiene Cambiemos como voto cautivo, se preocupa por el dólar. No te hablo de el votante de Cristina, quien ya le anunciaron que podría haber un nuevo cepo, ni te hablo de la ancha avenida del medio que podría ir para un lado o para otro. En ese contexto apareció Roberto Lavagna. Roberto Lavagna que no está solo porque empezaron a jugar varios actores políticos, pero Roberto Lavagna estuvo en La Nación Más. Fíjate lo que decía, después te digo la fecha, cuando vino y cuando lo entrevistamos aquí en nuestros estudios. Este tipo de modelos que combinan, vuelvo a resumir muy rápidamente, tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el bolsillo del grueso de la población enflaqueciéndose, el empleo debilitándose, son modelos que indefectiblemente requieren del endeudamiento externo e indefectiblemente en algún punto terminan en una situación de colapso. Pasaron muchos años de esta frase que por entonces se convirtió en tendencia, que fue título de varios diarios, pero hoy Lavagna está iniciando una campaña callado, no tan callado. Hoy tuviste otra novedad, una novedad que es que empiezan las elecciones con algunos actores no tradicionales, actores que tienen que ver con la opinión pública, que forman la opinión pública, pero que habitualmente no hablan mucho de política. Sin embargo, lo hicieron. Fíjate lo que dicen, en este caso, un grupo de famosos que tienen que ver con llegada, con aspiraciones, alguno de ellos, pero sobre todo con el sentimiento de la calle. Yo antes del peronismo prefiero cualquier cosa. Ahora tienen que parar los aumentos. No sé cómo, pero tienen que parar los aumentos. Sueño con una argentina que no sea Macri o Cristina. Me parece que si pensamos en Macri o Cristina siempre quedamos en la trampa. Estamos ante dos personas, por si lo tenemos que definir a Macri y a Cristina, que son dos caras de la misma moneda. Con tal que no vuelva al quiserismo todo. Yo propongo que Tinelli sea el presidente de Titanes en el reino. ¿Qué tenés que esperar para lo que viene? Se viene un macrismo filo-kirchnerista en términos económicos. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo de malas noticias en términos de poder adquisitivo, vas a tener, para algunos, el aumento del AUH del 46%. Para otros, el congelamiento de tarifas que vienen creciendo muy por encima de la inflación. Para unos terceros, la inflación va a perder por primera vez con los sueldos, porque en el sector público se prevé una especie de paritaria un poco más laxa. También tenés algunos incentivos que vienen del lado fiscal. ¿Cuál es la misión que tiene Dujovne hoy? Punto uno. Que el dólar salga de la agenda. Que el dólar no sea título de los diarios. Que el dólar no suba. Que el dólar no tenga la realidad que tuviste en los últimos días donde volvió a ser noticia. ¿Por qué? Porque el electorado, y lo tienen medido, es muy, pero muy sensible al dólar. La idea del dólar, no porque tengan capacidad de ahorro, que de hecho hoy no la tienen, sino por la idea de, no tienen el grip de la economía. ¿Qué quiere recuperar Macri de cara a los próximos días? Ese grip. Un grip en una economía gradualista que tiene que tener un shock de corto plazo para que en octubre no haya grandes sorpresas. Y vamos a hablar de política, te decía, vamos a tener a Juan Germano, vamos a hablar con Fargozi de la justicia, y tenemos aquí nada más y nada menos que uno de los analistas más consultados de la Argentina, que es Rosendo Fraga. ¿Cómo andás, Rosendo? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, José. ¿Qué pasa en Cambiemos, Rosendo? A ver, yo te diría una cosa. Cuando las cosas vienen bien, los problemas se diluyen. Cuando las cosas se complican, los problemas se potencian. Pasan las mejores familias. Correcto. Esto puede parecer algo obvio, pero este tipo de problemas, a fin del 2017, tras el triunfo en la legislativa, no existía. En aquel momento se pensaba, tal vez, Cambiemos hasta el 2023. Se decía así, la re-re-elección. Bueno, Cambiemos hasta el 2023, y hoy no se sabe si hay 2019. Lo veremos y sí. Eso es Argentina explícita, ¿no? Bueno, ¿sabés lo que pasa? Yo creo que eso casi te diría general en materia política. Las coaliciones, cuando las cosas más bien se cuestionan. Las coaliciones, cuando las cosas se complican, empiezan a suder lo que está pasando. Ahora, si Macri en las encuestas tendría 40, 45% de los votos, personalmente creo que no tendría los problemas que tenés en este momento. Porque vos fíjate que, a ver, los tres distritos gobernados por el radicalismo, Mendoza, Jujuy y Corrientes, los tres adelantan las elecciones. Se quieren despegar. Claro, exactamente. Eso es una señal que vos te da. Si a eso le agregamos el episodio de Córdoba, ¿no es cierto que es una ruptura? Yo creo que Macri, en cuanto a su coalición, está pasando por un momento realmente complicado. Cuidado, los radicales son claves para la gobernabilidad. Dos tercios de los senadores de Cambiemos son radicales. Y la mitad de los diputados de Cambiemos son radicales. Pero están como dolidos, ¿no? Los radicales, cuando uno les pregunta a ellos, te dicen, mirá, nos dejan afuera de la lista, me sacan de la mesa chica, no participo, no participo, soy como un actor de reparto al que necesitan. Bueno, pero es que yo te digo, ¿dónde está el poder? El poder radical está en el Congreso. La bancada de Cambiemos, si los radicales, ¿viste? Queda reducida, menos de la mitad en senadores y la mitad en diputados. Y este me parece que es lo que a veces uno dice las provincias, dice Mendoza, Corrientes, Jujuy. Perfecto. Pero cuando vas al Congreso, ese poder es mucho más. ¿Qué querrían los radicales, en mi opinión? El candidato a vicepresidente a radical. Mantener el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires es radical. El radicalismo, para mí, no está para romper, está para negociar. Se está actuando, vos que lo seguís hace mucho tiempo. ¿Están actuando esta especie de ruptura, este olor que hay en algunos lugares concretos? A ver, yo creo que el radicalismo podrá romper algún dirigente, algún distrito. Pero el radicalismo no va a romper con Cambiemos en esta elección. Ahora, cuidado, ¿qué es lo que sucede? Lo de Córdoba. ¿Quién produjo la ruptura de Córdoba? ¿Quién la produjo? Bueno, porque vos fijate, el radicalismo va con Mestre. Negri va con el Pro. Sí. Y sí. Mirá, hablando de eso, aparece la tercera en discordia, podríamos llamarla. ¿Cómo la llamamos? A ella, que es una líder que juega, entra y sale. Veamos lo que decía Lilita Carrió. En la lucha republicana, Negri es decisivo. Negri no es Córdoba. Negri es decisivo para la construcción de una república en la Argentina. ¿Y el factor Lilita cómo juega? Bueno, mirá, yo creo que el factor Lilita, como estamos viendo, es una voz muy poderosa, una vez una voz muy potente, ¿no es cierto?, en la política argentina. Pero después, ¿viste?, como se trata de articular cualidad, y eso en política es fundamental, ahí tiene, ¿no es cierto?, limitaciones para esto. Al momento de bajarla. Claro, pero ¿viste?, lo que ella dice, yo creo que tiene razón en este sentido, Negri es un hombre positivo para Cambiemos. Por eso no hace inexorable que tenga que ser el candidato a gobernador. Probablemente Negri, para lo que dice Carrió, sea más útil en la Cámara de Diputados que como gobernador de Córdoba, un precandidato a gobernador de Córdoba, ¿me entiendes? Rosendo, ¿y qué nos dice Neuquén? Digo, porque sean estas particularidades made in Argentina donde los dos perdedores empiezan a chuzarse entre ellos. Pero vos decís, yo creo que primero son los dos perdedores, como vos decís, ¿no es cierto? Creo que quizás, si uno hace una proyección nacional, yo diría que lo que dice Neuquén es que quizás la polarización no es algo inexorable, no es algo inevitable, ¿no es cierto?, en alguna medida. Yo creo que para el kirchnerismo estrenarse con un candidato de unidad ciudadana en el partido de Kirchner con 24 o 25% de los votos es un mal resultado. Pero para el gobierno nacional, en la primera elección de gobernador, sacar 15% de los votos también es una mala elección. Lo que yo observaría es que en los próximos días, el movimiento popular neuquino da alguna señal en el ámbito nacional. ¿De norte o sur, decís? ¿A dónde juega? La baña. ¿Vos decís que puede ir por ahí? ¿Y eso cambia? ¿El mapa, digo, que empiecen a aparecer los tinellis de este mundo, algunos jugadores políticos que están por debajo de las sombras? Digo, ¿qué es la baña en la política hoy? Bueno, yo diría que la baña es el tercer espacio. ¿No es cierto? Si vos decís, tenés 30 con Cristina, 30 con Macri, haciendo un número, ¿no es cierto?, redondo, y en 40% no estás con ninguno de los dos. Ese 40% la cuestión es si va a encontrar un candidato que lo represente, y si ese candidato va a tener la estructura política nacional para sostenerlo. Mi impresión es que ese segmento encontró el candidato que la baña, pero hay un interrogante, si va a poder articular una estructura política nacional que lo sostenga. Roberto, la baña habló, lo hizo, está empezando a levantar el perfil. Fíjate, los que hablan de Corea del Centro dicen que está jugando, en especie de entrevistas por Corea del Centro. Veamos qué es lo que decía. Está en una etapa de su vida en la cual quiere hacer un aporte, esto es lo que me contó. La vez que nos habíamos reunido en casa todavía estaba pensando sobre el tema, y ahora lo vi efectivamente más comprometido con ir adelante, frente a una situación de tener que elegir entre dos extremos que no nos satisfacen. Desde el punto de vista político, los dos tienen una vocación de absorberlo todo, de permanencia, no tienen en la cabeza la idea de la alternancia, no tienen en la cabeza la idea de buscar consenso de manera permanente. Entrevista de María Odón, nuestra colega aquí en La Nación Más, hoy en la mañana de Metro. ¿Qué significa esto que dice la baña? Él te dijo, para mí la frase clave es los dos extremos, los dos extremos. Esta es la idea de, acá el tercer espacio, yo estoy al medio. Yo lo veo como un hombre que va a ser candidato. ¿Y los radicales pueden, en este caso, de golpe, encontrar a otro norte? Un sector radical, sí. No te olvides que él fue en 2007 el candidato a presidente de los radicales, más un sector del peronismo antikinerista. Entonces, que un sector del radicalismo vaya con la baña no lo podemos descartar. Además, fíjate que el primer gobernador que ha salido a apoyar a la baña es Lifshitz, el gobernador socialista de Santa Fe. Es decir, la baña es una articulación que va más allá del peronismo antiká. No se está presentando como una fracción del peronismo, se está presentando como alguien que aspira a armar el tercer espacio. ¿Qué pasa con el debate, digamos, hoy hay un debate por la legalización del aborto, con una señal celeste, una señal verde, y de golpe la baña fue forzado ya en este contexto en el cual hay que jugarse en campaña, y le pregunta, en este caso, María O'Donnell, qué opinaba de esto. Dijo, mi opinión personal es que estoy en contra. Ese tipo de cuestiones que polarizan para el candidato que quiere unificar, ¿cuánto le van a jugar en contra? Bueno, te juega en contra y a favor. Es decir, vos tenés en ese tema el aborto, tenés una sociedad partida en dos. ¿No es cierto? En este momento. Donde sí ha juzgado eso, aunque no ha sido seguido con atenciones, en Córdoba. ¿Directamente? En Córdoba, claramente, llamémosle el partido celeste, salió a apoyar a Mestre. Claramente. Y a votar contra Negri, porque Negri había votado la ley a favor del aborto en la Cámara de Diputados. Yo diría que en Córdoba, viste ese tema, juzgar muy concretamente en la política. ¿No es cierto? Es decir, no es que el tema va a ser central. Yo creo que los que están realmente movilizados por esto son minorías, pero cuidado, a veces las minorías definen elecciones. Ella habló en la campaña de Neuquén, pero cayó después de los resultados. Me refiero a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que con un mal resultado lo que Cristina debe querer es que esto se olvide lo más rápidamente posible. No seré ella la que prolongue, ¿no es cierto?, este tema. Tampoco el oficialismo nacional ha querido seguir hablando de esto, ¿no es cierto? Porque en el fondo, como vos dijiste ya, esto no es una victoria de ninguno de los dos. ¿Y Cristina qué implica hoy en la política? ¿Vos creés que puede sorprender y de golpe no presentarse? Lo veo... Mirá, en política no hay imposible, lo veo improbable. Por dos razones. Primero, porque Cristina puede ganar. Puede ganar o puede perder. Hoy Pichetto dijo que Cristina no supera el 25%. Bueno, puede ser, puede, no sé, a mí me parece que da un poco más, pero bueno, esto es una discusión. Pero yo no creo que alguien hoy pueda, a siete meses y media elección, decir, Cristina es imposible. ¿No es cierto? Es este... En este sentido. Pero yo creo que va a ser, primero, porque... Y segundo, porque vos fíjate que ella, las dos veces que perdió, 2015-2017, siguió siendo la principal figura de la oposición. ¿Y por qué? ¿A qué le atribuís? Bueno, porque yo creo que ella tiene una capacidad política, casualmente de esto, con un discurso o con una actitud, ¿no es cierto?, muy dura, ser la que polariza esa oposición. Lo que hoy está en juego, ¿viste?, con lo de la baña, yo digo, 30%, bueno, ¿viste?, es decir, la polarización, en la cual también juega Macri, ¿no es cierto?, que apuntás a que ese 100% se divida como en una segunda vuelta, ¿no es cierto?, totalmente, es lo que hoy está en discusión. Es decir, ¿la elección va a ser entre dos o va a ser entre tres? La semana pasada aquí, Jorge Fernández Díaz nos dijo que la heladera en la Argentina mata la ética. ¿Cuánto va a pesar la economía? La economía es muy importante, en todas partes del mundo, no solamente en la Argentina. La economía, ¿no es cierto?, juega un papel muy importante. Yo te diría que si vos mirás para atrás 18 elecciones nacionales, y yo te diría que 14 de las 18 se explican por la economía. Entendiendo por la economía, cuando la economía crece, el desempleo baja y que está en el gobierno gana. Viceversa, cuando la economía cae y el desempleo sube, el que está en el gobierno pierde. Sobre 18 elecciones, 14 se explican por eso. Hay cuatro que no. En política siempre hay excepciones. Por eso el desvelo, vemos ahí una máquina de dólares, por eso el desvelo por los dólares, digamos, por mantener la cotización. Mirá, vos lo dijiste al empezar. Ese 30% que vota Cambiemos, sigue el dólar. Los sectores más populares siguen la inflación. Ahora, si me decís, el dólar estable, para el votante de Cambiemos, es prioritario, sí. Pero en el resto de la sociedad, cuidado, la inflación que tiene que ver con el dólar, por eso es una manifestación distinta, es lo decisivo. ¿No siendo hoy el armado político de Lavagna es la clave para ver cómo juega esta tercera vía? Yo creo que es la clave para ver cómo se diseña. Yo te diría que uno ve el peronismo anticada, lo ve a Lipschitz y lo ve el sector progresista, el radicalismo como un esquema, eventualmente algún partido provincial como sea el Partido Popular Neuquino. Pero después vos tenés otra parte de la política, ¿no es cierto? Cuando vos dijiste una figura de la televisión, como Tinelli, una figura del deporte, como Lámez, el presidente de San Lorenzo, que ha tomado... La ciudad de Buenos Aires, todavía no anunciado, pero está... Bueno, y te diría un intelectual importante, como Betis Arlo, que ha tomado también públicamente posición en apoyo a Lavagna. Es decir, estos elementos que no integran la política tradicional, alguien muy popular en la televisión, un intelectual de peso, ¿no es cierto? O alguien que es vinculado al tema del deporte, hoy la política contribuye. No digo que sean decisivos, pero contribuye. ¿Cuánto hay que esperar y qué hay que esperar de acá a octubre? A ver, yo diría primero que hay que esperar junio. 12 de junio cierran las alianzas y 22 de junio las candidaturas. En junio sabremos si finalmente se confirma Cristina candidata, si se confirma Macri candidata, si Lavagna logró armar. Si se confirma Macri candidato, ¿vos crees que puede no confirmarse? Yo creo que sí se confirma. A ver, todo esto que hemos escuchado estos días de que Vidal... Bueno, yo no lo sé, pero si vos llegás al mes de junio y con Vidal se gana y con Macri no, con Vidal se gana y con Macri no, yo no descarto que pueda haber un cambio. Pero eso lo veo improbable, pero no me parece que sea imposible. O sea, pese al pragmatismo en ese sentido. El poder. ¿Y el poder qué significa para Macri hoy? No, para mí, para Macri es muy importante. Por eso va por su reelección. Viste, el que diga que a Macri no le interesa el poder, me parece que se equivoca. ¿Poder es sinónimo de libertad en la Argentina? No necesariamente, depende como lo mío. O sea, el poder también puede ser... El poder, está bien, en una faz cínica de la política, el poder te hace... A ver, no diga invulnerable, pero te da más capacidad de manejar los temas judiciales. Ahora, el poder también te quita libertad de acción en lo humano, te quita libertad de acción en lo personal, ¿no es cierto? Pero es algo, como te lo muestra la historia, el que está en el poder quiere mantenerlo. El que no está quiere alcanzarlo. Y el que lo perdió, lo quiere recuperar. Rosendo, si tuvieras que ponerle un título a este año, si tenés que ponerle un título, jugás a periodista, no solo analista, y decís, le pongo un título al 2019, ¿cuál sería? Me costaría una palabra, pero yo diría, este... Yo veo dos palabras, elección y crisis. Elección y... ¿Son antónimos o sinónimos o parte del mismo juego? No, 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 han coincidido. Es decir, hemos tenido elecciones en crisis. Hemos tenido crisis sin elecciones. ¿No es cierto? Es decir, pero me parece que acá lo que tenemos es una elección en medio de una crisis. Y hay que ver cómo eso se... Cómo se interacciona. Muchas gracias, Rosendo. Gracias a vos. Y nos vamos a información.